¡Suscríbete! Frente a la determinada Imavel, o llámanos a los teléfonos 809-261-3383 y 829-380-3057, San Londrina. Alta Perquería. Iniciamos inmediatamente con nuestra primera noticia de la semana, el click Haki, o secuestro del tecleo. Es una forma de engañar a los usuarios de internet para hacer click en algo que ellos no quieren de forma voluntaria. Por ejemplo, un anuncio emergente que simula una ventana de error de Windows que puede cerrar haciendo clic en un botón X determinado, pero que en realidad abre otra ventana o te obliga a aceptar acciones no deseadas. ¿Quién no ha intentado descargar un archivo y se ha topado con más de un botón de descarga? Esta forma de hackeo puede tomar múltiples formas. Por ejemplo, el famoso anuncio falso de haga clic aquí para ganar un iPhone. ¿Quién no lo conoce? El clic hacking puede ser desde una broma inofensiva hasta consecuencias extremadamente negativas. El lado feo de este truco de Internet se propaga como un malware y robo de información y cuentas bancarias. A pesar de que es difícil determinar si un vínculo es real o falso, antes de dar clic aún se pueden tomar medidas. En primer lugar, les recomendamos dejar de visitar sitios web sospechosos. No hacer clic en anuncios demasiado buenos para ser verdad. O hacer clic en los famosos clickbait. O, como lo suelen llamar más comúnmente, no vas a creer esto cuando lo veas. En otras noticias, mejor sola que con Maluma. La campaña que tilda de machista al requetonero. El cantante de requetón Juan Luis Londoño, más conocido como Maluma, fue blanco de críticas en las redes sociales por su último sencillo Mala Mía. Hombres y mujeres manifestaron su indignación a través de la etiqueta Mejor Sola que con Maluma. Lo señalan de machista y también lo acusaron de proyectar como objetos sexuales a las mujeres. Los usuarios publicaron fotos con el dedo del medio levantado y acompañaron sus publicaciones con mensajes como Salvemos a nuestras hijas de los estereotipos machistas. La polémica comenzó por una publicación del cantante colombiano en su cuenta de Instagram con la foto de la promoción del sencillo, donde se le ve en una cama rodeado de mujeres. La indignación se incrementó cuando se estrenó finalmente el videoclip. Maluma no se ha pronunciado al respecto, pero sí celebró el éxito del sencillo, que obtuvo nada más y nada menos, señores, que 50 millones de vistas en sus primeras dos semanas. Estas han sido las tendencias de redes sociales de esta semana. Estuvo con ustedes y las reyes. Continúen con el programa.